Seguimos en vivo hasta las 13 en esto que es Puntal AM y estamos con nuestro móvil en la calle, con las entrevistas, con la actualidad, con los títulos del momento y también con los eventos que van a tener lugar en el día de hoy en una jornada que inicia con una agenda propuesta por el Tribunal de Cuentas con un reconocimiento a través de unos premios que se denominan Nicolás Ángel Florio, aquel gran histórico periodista de la ciudad de Río Cuarto, de Radio Río Cuarto, a un año de conmemorarse del fallecimiento de quienes marcó el rumbo y la carrera de muchos profesionales y es momento de hacer un reconocimiento, dice el Tribunal de Cuentas, que cuenta con la adhesión del municipio, con la adhesión del gremio CISPREM, con la adhesión también del Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el reconocimiento a la labor periodística Nicolás Ángel Florio, primera edición esta tarde. Mauricio Odova, el presidente del Tribunal de Cuentas, está en contacto para contarnos detalles de esta actividad que se enmarca dentro de un montón de acciones que está llevando adelante el Tribunal de Cuentas. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paula, buen día. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, contame un poquito de esta serie de actividades que estás llevando adelante y puntualmente de esta, que nos involucra directamente. Sí, nosotros ya desde hace más de un año estamos trabajando en el marco de un programa de vinculación ciudadana donde lo que perseguimos es visibilizar al Tribunal de Cuentas y además realizar acciones estratégicas con las distintas instituciones de la ciudad para que cobre el protagonismo que tiene en su carácter de tercer poder del Estado. En el marco de esas actividades tomamos la decisión de instituir el primer premio al periodista de Río Cuarto y con la colaboración, como vos bien decías, del CIPREN, del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad, el Centro de Estudios para el Desarrollo de Río Cuarto, Fundación por la Cultura, la Subsecretaría de Cultura, el Consejo Económico y Social. Lo que hacemos esta tarde, y para lo cual aprovecho la oportunidad para invitar al público en general a las 19.30 ahí en el Teatrino de la Trapalanda, es un reconocimiento a una serie de profesionales de la ciudad en el marco de esta primera edición del premio Nicolás Ángel Florio y en virtud de esto dar por primera vez este premio que va a ser un premio póstumo a Nicolás y que va a recibir su hija Pía, en lo que entendemos va a ser un homenaje en esta primera edición pero a partir de allí trabajar con el resto de las instituciones que ya te nombraba recién a los fines de que podamos consolidar este espacio y buscar mecanismos de selección a partir de Ternas u otros mecanismos a partir del próximo año. Claro, y esto es una acción que propone el Tribunal de Cuentas al que adhieren estas instituciones que mencionabas recién, Mauricio. Así es, es una iniciativa de nuestro cuerpo y hemos trabajado de manera conjunta con el resto de las instituciones que no solo han colaborado sino que además van a estar presentes esta noche. No me quiero olvidar que también la gente de Radio de Río Cuarto va a estar presente que es la casa donde Nicolás ha trabajado la mayor parte de su carrera. Bueno, vos tuviste personalmente oportunidad de dialogar, de intercambiar, digamos, entrevistas y posturas en tu rol político a lo largo de estos años con Nicolás y sabes de qué madera está hecha este periodista que hoy le da nombre a los premios, ¿no? Indudablemente, realmente era una persona extremadamente interesante, totalmente idónea, una persona que hacía docencia todo el tiempo, incluso en charlas extraoficiales de café que tuve la suerte de tener, siempre te recibía de la mejor manera, te daba palabras que podían servirte. Fue una persona prueba en todo el contenido de la palabra y la verdad que no existió ningún tipo de duda cuando surgió la posibilidad de que sea él o que el premio llevara su nombre y por eso trabajamos contra reloj para poder llegar a días previos del aniversario de su fallecimiento. ¿Qué dijo la familia? ¿Qué dijo, bueno, Pía y todo el entorno cuando se les propuso esta idea? En principio lo han recibido con mucha alegría. De todas maneras, nosotros vamos a tratar de generar esta tarde o esta tardecita noche el espacio para que sea un verdadero homenaje en donde sigamos teniéndolo presente y que sea la vara la que todos en su profesión, bueno, en esta particularmente los periodistas, deban tratar de alcanzar para desarrollar su actividad. Hay que tratar de ser mejores cada día, hay que tratar de mostrar la mejor versión de nosotros todos los días y sin duda Nicolás Ángel Florio es un sinónimo de excelencia. Bueno, y en ese sentido, ¿estos reconocimientos pasaron por algún tipo de devaluación? ¿Fue una proposición del cuerpo del Tribunal de Cuentas con interacción de las otras instituciones? ¿Cómo fue la designación? No, 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 eso es válido aclarar y está bueno, Paula, porque en realidad como esta primera edición surgió como una iniciativa del Tribunal de Cuentas, tomamos la decisión de, en base a algunas deliberaciones con mucha gente involucrada, elegir una opción entre muchas, de personas destacadas por su trayectoria en distintas categorías del periodismo. De todas maneras, es una elección subjetiva, por eso nosotros a partir de ahora y del primer premio que, bueno, se le entrega post-tumbo a Nicolás, trabajar a partir de allí los próximos años para consolidar, por un lado, el premio, el espacio, pero además generar algún mecanismo que después prevea una selección que sea legitimada por toda la sociedad. Me parece que en esta primera ocasión correspondía un reconocimiento, hemos tratado de tomar y destacar personas que tienen trayectoria en las distintas categorías del periodismo en la ciudad, pero esto no significa que no sea hecho con una mirada, que es la que nosotros, el impuesto que le ha puesto nuestro órgano. La idea es que en el futuro esto se consolide y se busquen mecanismos que legitimen las elecciones. Bueno, esto va a ser 19.30 en el Teatrino de la Trapalanda, ¿es abierto al público, a la gente que quiera llegarse por allí? Así es, y por eso aprovechamos la oportunidad de invitar a todos, quienes tengan ganas de llegarse, de brindarle un homenaje a Nicolás y tratar de pasar una tarde-noche muy interesante. Así que te esperamos, Paula, por allí. Bueno, muchísimas gracias. Mauricio, será hasta esta tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. El presidente del Tribunal de Cuentas, entonces, hablando de esta primera edición, es la primera de otras que vendrán de la entrega de reconocimientos de labor periodísticos en esta serie de acciones que va llevando adelante este cuerpo que preside Mauricio Dova. Nos vamos a ir a la pausa. Antes, atención porque se hizo jubilado, jubilada, de Superbiel, cliente de Superbiel con beneficio de ANSES. Recordá que ahora no tenés que dar fe de vida para cobrar la jubilación. Podés gozar de este beneficio, más los ahorros en farmacias y en supermercados, siempre siendo cliente de Superbiel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superbiel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.